Bueno, hoy estamos en Almaraz, Cáceres. Hemos hecho una parada de que veníamos de Jerez de la Frontera, primero en Mérida. Y lo hemos cargado al 85%, pero como mañana tenemos que cogerlo rápido para cuando lleguemos a Madrid, pues hoy hemos parado en el Supercharger de Almaraz, Cáceres, y aquí tiene, como veis, 10 Superchargers, hay uno que está cargando, que es un 75D, y entonces ahora vais a ver a qué velocidad está cargando, que está cargando a 580 kilómetros la hora. Voy a enseñaros cómo en tan solo una parada de 10 minutos a tomar una botellita de agua y ir al baño, bueno, pues si os fijáis, ya tengo nada más y nada menos que 411 kilómetros, que con esto ya de sobra para mañana andar, llegar a Madrid, que nos queda otros 200 y pico, y para mañana andar todo el día sin ningún problema. Pues nada, hasta la próxima, desde Almaraz, Cáceres. ¿Eh?